¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en Fleet Facility, sí, en mi servidor, sí, con mil suscriptores bonitos, guapos y guapas, hermosos y hermosas, pues también, está claro. Y bueno, 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 hoy lo he pensado antes de empezar a grabar, la verdad, y digo no, hoy no me voy a comprar ni martillo ni gema, no sé por qué, pues no me apetece. Por cierto, he visto mapa del aeropuerto que yo el otro día, no sé si ayer o antes de ayer, hace muy poquito, pensaba para mis adentros y de hecho lo compartí con vosotros. Que no sabía si lo habían quitado porque hacía días que no entraba a jugar yo en ese mapa porque o la gente no lo gotaba o no salía, yo no me fijaba, no tenía ni idea. Vale, pues no, lo he visto hoy, o sea que sigue estando el mapa del aeropuerto. Despistada de mí, oye, ¿qué queréis que os diga? Si es que soy así, no puedo remediarlo. Cosas que todo el mundo ve, pues yo no las veo por ciega, no, simplemente por despiste, porque no me fijo en esas cosas a veces. Simplemente voy a lo que voy, sobre todo grabando, y no me doy cuenta. Por cierto, estoy yo aquí un poco atenta a todo lo que pase porque alguien ha fallado por aquí, pero me ha parecido escuchar a la bestia durante un momentito. No me traes a la bestia detrás tuya, ¿verdad? Espero que no, porque si no tendríamos que irnos de aquí corriendo porque no tenemos salida, básicamente. Así que venga, vamos a ver si lo hacemos en plan rapidito, sin que venga... Uy, ah, vale, este reflejo me ha asustado un montón, ¿eh? He pensado de repente que la bestia aparecía por ahí. ¡Vale, un orden! ¡Uy, no! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Venga, distráelo! ¡Tú puedes! ¡Vámonos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, vale! Ha pasado de mí, ¿eh? Buen asunto, de momento todo marcha bien, viento en popa, toda vela. ¡Ay, por cierto! Quizás debería de cambiarme ya esto de Halloween, pero es que lo tengo desde hace muy poquito y me gusta mucho, la verdad. Entonces no lo creo tan necesario, me gusta tenerlo y me lo voy a quedar hasta que tenga el de Navidad, por lo menos. ¡Ostras, qué sustento! ¡Ah, vale, ya vas tú! ¡Genial! Entonces no tengo que ir yo y puedo seguir en este ordenador tan tranquilamente hackeando. ¡Uy, pero bueno! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te tienes que subir a la mesa? Solo tenemos que hackear, ¿eh? No romper el ordenador ni nada por el estilo. ¿Os imagináis? ¡Ay, que me ahogo! ¡Ay, perdonadme, por favor! Yo no sé qué me pasa últimamente, que me dan ataques así, en plan de tos, de repente, sin esperármelo. Pero ya está, ya ha pasado. Solo tengo que respirar un poco. Por cierto, esta chica todavía va de Halloween porque es un poco siniestra y me da algo de miedo, pero la verdad es que está muy mona ella. Vale, eh, no. Miedito, yo lo que tengo que hacer es abrir esta puerta. ¡Por favor, no me la cerréis! Vale, ¿viene la bestia o no? ¡Viene la bestia, viene la bestia! ¡No! ¡No! ¡Huid, compañeros míos! No. ¡Ja! Te la he cerrado, que lo sepas. No sé, así, en plan, solo por molestar. No era por otra cosa. Voy a hacer algo, algo bastante inteligente, creo que por mi parte. Voy a venir aquí porque creo que van a encapsular a alguien aquí, así que me voy a esconder para luego salvarlo en plan así, a lo flash, ¿sabéis? Súper, hiper, mega rápido. Lo que pasa es que veo que no aparece nadie. Nada, oye, ¿que no han venido al final? Pero si se ponía que estaba ahí... ¡Eh, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Ay, que empiezo a ver algo! ¡No, el resplandor de la bestia está ahí! ¡Eso es segurísimo! Pero ahora, lo que esté... ¡Ostras, ostras, ostras! Lo que esté pasando no tengo ni idea. ¿Me ha visto? No me ha visto, ¿verdad? ¡Ay, dime que no! ¡Dime que no me ha visto! ¡Pero no me traigas a la bestia, eh! Que estoy aquí un poco escondida, la verdad. Un poco mucho, a decir... Algo más verdadero, digamos. ¡Ostras! Vale, vale. ¡No! ¡Pero por qué tiene que traerme a la bestia! ¿Dónde estoy yo? Vale, cierro porque no venía nadie detrás mía y lo que voy a hacer... ¡Ostras! Es intentar salvar, pues, a mi compañera. Aunque vamos mal, eh. Vamos muy mal. ¡Aquí estoy! ¡No sufras más! Cristal para... Salvarte cuando tú quieras. Aquí, 24-7, ¿vale? ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! Necesito llegar a algún sitio donde poder escabullirme un poquito mejor. Vale, ¿ya han ido a salvarlo? ¿Ya nadie perdió vida? Vale, creo que no. Menos mal, eh. ¡Vaya vuelta que hemos dado! ¡Qué sufrimiento más grande! ¡Ay, qué mala suerte tenemos! ¡De verdad! Vale, entonces... ¡Esta... ¡Ostras! ¡Nos lo han mandado un poquito lejos! Diría yo. ¡Eh! Pero ya lo han salvado. Media vuelta. Volvemos al mismo sitio. Aquí no ha pasado nada. Podemos ir hackeando este ordenador. ¿Cómo? Si no nos hubiésemos separado de él. Mira, el que visitó iba a venir conmigo. Pero se ha dado cuenta de que yo iba y me ha dicho... Vale, pues me quedo ahí aquí hackeando el ordenador. ¡Ay, que me he ido! He dado un pasito para un lado y se me ha ido esto de hackear. Pero nada, ya estamos aquí de nuevo. ¡Listo! ¡Buah! ¡Ya está! ¿En serio? Yo me voy a ir a la otra puerta, eh. No sé tú. Porque la bestia anda mucho por estos rincones y creo que lo mejor es venir por aquí. Que, por cierto, podríamos haber ido por el otro lado y llegábamos antes. Pero yo soy así. Prefiero dar la vuelta completa. ¡Ey! No estamos solos. Alguien más ha decidido venir aquí. ¡Corre, BTS! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Ábrenos la puerta a todos! ¡No! ¡Han capturado a nuestra compañera! ¡No me lo puedo creer! Vale, no pasa nada. La salvaremos. ¿A que sí? Y va a venir... ¡Ay, que aquí no está! ¿Me cachis? Pensaba que estaba aquí tan cerquita mía y realmente estaba bastante más lejos. Vale. ¡Ven! Compañera. Ven por aquí. Ven por aquí. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Espérate que está la bestia ahí. Y la hemos visto. Va, la va a poner... ¿Lo ha puesto aquí? No, no lo ha puesto aquí, ¿verdad? ¡Ah! Me la está llevando todo el rato a otros lados. Vale, compañeros. ¿Dónde estáis? Es que no sé exactamente para dónde se van, pero me gustaría saberlo. ¡Uh! No, 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 no. Míralo, míralo. Me voy. ¡No! ¡Ay! Que pensaba que venía por mí. ¡Me asustó mucho! Vale, vale. ¡Cierra! No, no. He dicho que cierres. Que si no me pilla, por favor. Vale, listo. Aquí, aquí. Vale, pues nada, oye. Que simplemente podemos ir todos juntos. ¿Para dónde se han ido mis compañeros? ¿Se han venido para este lado? Vale, sí, sí que se han venido. ¿Está la puerta abierta? Ostras, tus alas me gustan. Son moradas y molan un montón. Ostras, dime que... Ay, es que la otra puerta... Lo bueno es que la teníamos abierta. Esta no me terminó. ¡Ay, me pierdo el todo! ¡No! ¡Déjame, por favor! Me han pillado. No quería marcharme de aquí a ver si por casualidad me daba tiempo. Y no me ha dado nada de tiempo. Pero bueno, imagino que mis compañeros vendrán a salvarme. Porque tengo toda la vida. Es la primera vez que me pilla. Así que yo creo que les dará tiempo, ¿no? ¿Suficiente? Imagino. Quiero creer. No lo sé. ¡Ay, qué miedo, por favor! Aquí están, aquí están. ¡He visto algo! ¡Vamos! Todos juntos, todos juntos. A ver, por aquí, por favor. Venga, seguidme, seguidme. No me siguen. ¡Aquí nadie me quiere! Vale, ya está. Están viniendo detrás mía. Así que si venimos por este lado... Solo una persona. ¿Y la otra dónde está? La de las alitas. Ay, que si no... Oye, otra vez me he equivocado de lado. Pero vaya, que no importa. Que me insito. Tú ven conmigo. Que al final, aunque tardemos un poquito más... Al final llegaremos, ¿eh? Hazme caso. Mira, creo que al final ha ido por el otro lado. ¿Es posible? No lo sé, ¿eh? No tengo mucha idea. ¡Ay, no! Quería llegar y... Déjame, déjame que salto. ¡Ah! Me ha pillado. Jope, pensaba que iba a lograr llegar. Pero al final me he tropezado un poquito con la bestia y no he podido. ¿Qué? Fein más grande. Esto se me está dando un poquito mal al final, ¿eh? Vaya mala suerte. Ay, mirad, la rendija se me ve bien. Está roto el cristal. ¡Vamos! Es que sabéis qué pasa. Que mis compañeros se desperdigan. O sea, vienen a salvarme pero luego se van solos. En vez de, como digo siempre, que vengan conmigo si todos sabemos que hay una de las puertas abiertas. Para escapar todos juntos. Pero nada, hoy se ve que no hay manera. ¿Me van a dejar morir? Ah, mira, ya veo a alguien por aquí. Es que Vincito, el de las lucecitas estas es él. Vale. ¡No! ¡De verdad! ¿Qué está pasando aquí con todo? No puede ser. Venga, venga, venga. Uy, casi me lleva, ¿eh? Casi me pilla. Vale, vamos a ver. Podemos ir sin ningún peligro, ¿verdad? Por aquí la salvan. Y por favor, vengamos todas juntas. ¡Juntas, venga! La sigo, ¿eh? ¡No! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡No puede ser! La ha dado, de verdad. ¿Pero qué nos pasa? Encima es a la que menos vida le queda. ¿Y a dónde se ha ido la bestia si la ha golpeado? ¿Me explicas? Ah, pero porque tiene también a Kevincito. ¡Ostras! ¿En serio me estás contando todo esto tú a mí? Porque no me lo puedo creer. De verdad que no. ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Venga! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Espera! ¡Ay, que Kevincito sigue ahí muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No puede ser, no puede ser. Mirad, mirad. Yo lo que necesito... Vale. Es que no me viese. Menos mal, ¿eh? ¡Ya estoy aquí! He tardado lo mío porque pensaba que te habían salvado ella. Pero al final no ha habido mucha suerte, que digamos. Y ahora... Es que me voy a encontrar con la bestia de frente. No, lo siguiente. ¡Uy! Vale. Tengo que dar toda la vuelta. Voy a perder un montón de tiempo. Pero es que la bestia estaba ahí tal cual. Así que tengo que venir por todo esto. Y si antes nadie llega... Pues aquí estoy yo para salvarte la vida. ¡Y por favor, seguidme de una vez! Es que veis, se van para el otro lado. No lo entiendo, de verdad. ¿Por qué no vienen conmigo sabiendo que aquella puerta está abierta? Es que al final todos van a morir. De esta manera, ¿veis? A BTS ya no llegó ni de casualidad. Está muy lejos. No me lo puedo creer. Pero es que esto les pasa por no seguirme. Yo ya estoy aquí. Yo ya estoy a salvo. O sea, yo simplemente tengo que dar un pasito más. Y estoy libre de todo. A ver. ¿Salís o no salís? Por favor. Tenemos que escapar o moriremos. Claro, pero lo que teníais que hacer era seguirme cada vez que os salvaba. Para poder ir todos juntos hacia la salida. Por favor, decidme que podéis ir. No, en serio. Le dio a uno. Pero, 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 ¿por qué estáis haciendo? De verdad. Es que no lo entiendo. Yo intento entender lo que están haciendo mis compañeros. Pero es que escapa mi comprensión totalmente. ¿Y a dónde lo han metido? ¡Uy! ¡Que me da, que me da! ¡Que no! ¡Que también viene por mí! ¿Pero qué es esto de querer abarcar tanto? ¡No es posible! ¡Madre mía! Esto no puede ser. Me tengo que, tengo que escapar como sea. ¡Ay! 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 Espérate. Espérate que yo también voy. ¡No! ¡Que no quepo por el hueco! ¡Tengo que adelgazar un poco! ¡No quepo! ¡Qué mala suerte! Oye, espérate. Que a lo mejor me da tiempo a escaparme. ¡No! ¡Hola! Esta cápsula estaba demasiado cerca. Ah, mira que bien, oye. Ha conseguido liberarme así. ¡En plan, ¡rápido! ¡No! ¡Me ha vuelto a dar! ¡No puede ser! Cabincito, sálvate. Que no te vea para que puedas liberarme de todo, por favor. Yo confío en ti. Me voy a ir entre los pasillos. No sé. Lo más lejos que pueda. Realmente no creo que pueda salvarme de la bestia en esta ocasión. ¿Se ha marchado? ¡Uy! Que se ha olvidado de mí. ¡Ay no! Que me he quedado media... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no quepo! Pero oye, ¿qué me pasa a mí con estos sitios? Que no estoy entrando. ¡Ay! ¡Mirad! ¡Qué sufrimiento más grande! Vale, vale. Eh... Vale, perfecto. Hemos salido. Y ahora mi pregunta es... ¿Vendrán mis compañeros conmigo a salir? ¡No! ¡Que está perdiendo vida! ¿En serio? Pues nada. Todo el mundo muerto. Al final hoy. Por no venir a hacerme caso a mí. Vale. Eh... ¿Viene o no viene? Yo no sé si viene o no viene. Pero yo me voy a ir. Tengo un poquito de miedo. Y no... No creo que sea muy... Buena idea ir a la otra puerta. Si no sé que está abierta. Es que el problema es ese. No tengo ni idea. Oye, estoy un poco perdidísima ahora mismo. Vale, ya está. Me he encontrado, eh. No preocuparse. Que aquí estoy yo. Este es el camino. ¿Por qué siempre voy a dar la vuelta por el otro lado? La verdad es que no lo entiendo. ¡Kevin, sí! ¡Vámonos! ¡Tú y yo que podemos! ¡Dios mío! ¡De verdad! ¡Qué sufrimiento! Al menos hemos conseguido escapar la mitad. Pero es que de verdad. O sea, estrategia. Por favor, compañeros y compañeras mías. Todos aquellos suscriptores y suscriptoras que entréis a jugar conmigo. Cuando estamos al final con las puertas ya abiertas. Y os salvamos. O nos salvamos entre todos. O lo que pase. ¡Seguidme! Porque yo voy directamente hacia puerta. O sea, hacia esa puerta, ¿vale? Y entonces, si cada uno va por un lado. Pues acaba pasando esto. Que la mitad se muere y la mitad escapa. Y yo quiero que todos consigamos escapar. Pero, claro. Ha sido, la verdad, que un poco imposible. ¿Qué le pasa a este señor? Que no. Que me está haciendo cosas raras en la cabeza. ¡Oh, Dios mío! Pues mirad. Aquí todavía tenemos a algunos que siguen de Halloween, eh. La verdad es que esta chica me da un poquito de miedo. Pero mola bastante. Con el collar de calavera y todo. Pero bueno. Yo creo que por aquí lo dejamos. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales. Y el link directo a mi perfil de Roblox en la descripción. Para que me sigáis y podáis jugar conmigo. Y nada. Que ya sabes que si te ha gustado el vídeo. Líquéame y déjame un comentario. Adiós. Adiós.